Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando. Llora, corazón, corazón llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado. El cariño le han robado, pobrecito corazón. ¿Quién comprende tu sufrir? De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Llora, corazón. Corazón, corazón llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado. El cariño le han robado, pobrecito corazón. Corazón, corazón llora, llora corazón llora, llora corazón llora, llora corazón llora. ¿Quién comprende tu sufrir? De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. ¡Gracias! ¡Aplausos!